¡SAROWS en posición! Recibido, todo listo. Podemos establecernos en el tejado. Vale. Hay dos armados en la puerta principal. Alejandro, ¿cómo vas? Hay un vaquero dentro Entendido Vamos Veo a Soap Llegó la hora ¿Lo ven? Ahora sí Se lo llevan Tiene agallas Ojalá lo logre Hermano Alejandro ¿Cómo lo has? No hay tiempo, escucha Dale esa información de la buena No mientas Y diles todo lo que quieran saber O te matarán ¿Les cuento todo? Todo Las fuerzas mexicanas Los mercenarios estadounidenses Los Shadows Philip Graves Toda la verdad ¿Incluso tu nombre? ¿Es este? Sí, señor ¿Tienes nombre, gallito? Me llaman Soap ¿Qué pinche nombre es ese de Soap? Ándale Quiero ver al sin nombre ¿Qué quiere ver al jefe? No más estás vivo porque puedes tener información Más vale que sea algo bueno, güero O te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza Sal de mi pinche elevador Esta es mi casa ¡Camina! No verás al jefe hasta que yo lo diga Te callas a menos que se te hable Y lo más importante Di la pinta ¡Muévete! Porque si mientes Serás la comida de mis perros ¿Qué chingada estás haciendo? Llevo días sin dormir El jefe dijo que cero drogas Diego, ya sé Pero es solo para estar al cien ¡Sigue! ¡Las putas! ¡ÓRDENES! A ver si el dolor te despierta ¡Vuelve al trabajo! Las almas están en guerra ¿Quieres ganar? No desobedezcas Así sobrevive la organización ¡Muévete! Y por eso ha venido el jefe esta noche El sin nombre está aquí abajo No El sin nombre no Su sicaria personal ¡Muévete! Valeria Aquí hay otro Un gringo ¡Camina! ¡Másate! Mejoras lo que te dicen, cuero ¿Y este quién es? Se llama Soap Él nos buscó Soap, no mames ¿Y lo trajiste pa' acá? ¿Así nomás? Dice que tiene información ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey Y ya nos dio la cara Valeria Necesitamos información Podría ayudar Más te vale que nos dé algo Porque si no Luego de que mate a este vato El que va a esa silla eres tú ¡Niños! Esto es fácil Yo pregunto Ustedes responden la verdad No me mientan Hace poco estábamos Protegiendo a un amigo en las montañas Alguien nos atacó ahí ¿Quién era? Fue todo un caos No veía No mientas o te arrepentirás Yo creo que fue el cartel rival Vas tú, güero ¿Quién nos atacó? No fue ningún cartel Fueron las fuerzas especiales mexicanas Encontramos los cuerpos Fuerzas especiales Entonces ¿Cómo sabría un externo Que eran las fuerzas especiales mexicanas Y no ustedes? Tal vez estaba ahí Tú estabas ahí, pendejo Tal vez él también Había externos Ayudando a las fuerzas especiales mexicanas ¿Quiénes eran? Los Escuchamos gritar algo en inglés Estaban con los gringos como él Mercenarios americanos Un grupo llamado Shadow Company Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey Esas putas víboras ¿Ves? Tenía razón ¡Fueron los gringos! La Shadow Company ¿Probarías que existe? Estúpido ¿Cómo sé que es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Mira en mi bolsillo ¿Qué es eso? La insignia de Shadow Company La prueba ¿Quién dirige la Shadow Company? Dame nombres Alejandro Vargas ¿Estás seguro? Philip Graves ¿Y ese quién es? No me suena Este tal Graves ¿Qué está buscando? Quiere a tu jefe El sin nombre No se puede confiar en él ¡No puedes! ¡Hazme caso! ¡Tú no nos has dicho ni verga, idiota! Te pagamos bien Y el extranjero sabe más que tú Hora de matar a este culero inútil Será un placer, Valeria Por favor, no quiero morir ¡Qué bonito! Te vi bien ahí Bien hecho Ahora sí a chambearle Iremos arriba ¡Vamos, güero! Que te quede claro No hemos terminado, cabrón El sin nombre Decidirá Más les vale ponerse a trabajar, pendejos ¡Muévete! ¡Ándale! Cabrón ¡Camina! Por aquí, güero Vamos a su malático Los vaqueros se muevan rápido Estaré en el ático con el sin nombre ¿Cuándo veré al sin nombre? Valeria hablará con el jefe Tú espera con los demás Creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo Aquí te vas a esperar Souk Estaré en la ofrenda No me interrumpan Sí, jefe ¡Órale! Me encargo de él, güey Te necesitan afuera Bien Hay que darle una máscara y vigilarlo Estás vivo Alejandro Tú también, colega El sin nombre está en el ático Necesitamos una tarjeta Diego tiene Toma esto Estupendo Toma Una máscara Hay gente que no debe ser vista con el cárter Comunicación lista ¿Me copias? Sí Ya estás Vamos Ghost, entramos ¿Qué tenéis? El sin nombre está en el ático Tercera planta Hay que ir por el elevador Necesitamos la tarjeta de Diego ¿Dónde está Diego? La ofrenda Segundo piso ¿Ves algo, teniente? Si puedes llegar al tejado Se puede acceder al ático Voy a subir como sea Cuidado, hermano Si los guardias te ven allí o en el garage Dispararán en el acto ¿Qué hay en el garaje? Ni idea Pero es importante para Diego Encontrad al sin nombre Y acabemos con esto De una vez ¿Puedo ayudarte? ¿Me voy a su buen? Adelante Informes Estamos bien, hombre Entendido ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿O tendremos conmigo? ¿El amigo no ha subido? ¿Algo no está bien? ¿Baja la voz? Déjame hablar con el jefe Solo quiero explicarle ¿Qué me ves por nuestro trabajo? ¿Crustamos por tierra? ¡Silencio! ¿Con un clase a los jumpings? Algo Olvida tu amigo Ya no está Tú te quedarás aquí Hasta que el sin nombre decida qué hacer contigo Hasta entonces No quiero escuchar otra palabra de tu boca ¿Entendido? ¿A dónde carajos crees que vas? ¡Vente! ¡Asegúrate que sea en un sitio oculto! ¿Qué es lo que tienes? Todo despejado Recibido Encuentren a ese hijo de la chingada Tengo una botella Útil para distraer guardias ¡Larga! Responde Confirmo Te escucho ¿Qué tienes? Bien por aquí Recopio Tengan cuidado allá afuera ¡No hagas eso! ¿Qué? Nadie puede pasar por aquí ¡Lárgate! ¡No quiero repetirlo! Aquí la central Te escucho Adelante ¡Dime algo! Nada que informar Entendido Entendido ¡Al pendiente hermano! ¡No! 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 ¿Me oyes, güey? Sí ¿Algo que informar? Aquí todo en calma Recibido Responde ¿Encontraste algo? Te perdí No responde a la radio ¡Manténganse alertas! Entendido ¿El sin nombre tiene alguna respuesta ya? ¿Sabemos quién organizó esto? No puedes estar aquí atrás Quizá los gringos Habla Sí, es en serio Número de cuenta 0919014 Esta noche ¿Qué quieres decir con imposible? ¿Te pagamos para qué hagas este tipo de servicios? Quiero que veas el nombre del dueño de esta cuenta Y transfiere el dinero ¡Esta noche! Esperaré cinco minutos Luego involucraré a mi cliente Aquí la central Adelante ¿Alguna novedad? Nada por aquí ¿De propio? ¡Abran ya los ojos! Control, soy C1 Iré a la armería Dos minutos Puedes buscar una forma de subir o seguir al guardia Tú decides Esta es una zona restringida Los guardias disparan en el acto Estoy en la segunda planta Dime que ya encontraste algo Diego está en la ofrenda ¿Está en algún lugar de este piso? Entendido Cuidado Alguien está viendo a ese disparo Los alertos Lo ven? Lo veo Es ese pinche escocer Encontrado Alguien está en la ofrenda Verga Ahora se va en serio Dos te estamos en peligro al ataque Recibido Un pulmón exterior Largan ir al cartel Las almas Puntos ¿Dónde está ese cabroncito? ¡Ah, puta madre! ¡Se escaparon! Finche pendejo Déjame ir ¡Se escaparon! ¡Se escaparon! ¡Se escaparon! Estoy viendo, Johnny Subí al tejado Usando un enrajado Que hay fuera ¿Y qué pasa con la tarjeta de Diego? Decide tú ¡Ataquando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me da rodillo a nadie, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Equipo terrestre! ¡Empejado! ¡Nos deja avanzar! ¡El sin nombre! ¡Me llamo Valeria! ¡Te ocultas a plena vista! ¡Ocultas! ¡Estoy en todas partes, soldado! ¡Qué bien! ¿Y nosotros? ¡Va! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! ¡Siéntate! Bueno, ¿cómo es que os conocéis? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Venga al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Calmado, comandante! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. Tomaste el control. Creé una nueva vacante. Y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados, no sicarios. Pero tú... Deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco encubriendo a un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mal. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Esto no cambia nada. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Creo que ahora te toca decir la verdad. Quiero los misiles, quiero el objetivo y quiero a Hassan. ¿Tienes 10 segundos o te enseñaré la diferencia entre el ejército y yo? No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Vale. Por ahora, de aquí no te mueves. Según el interrogatorio, hay una plataforma petrolífera a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. Ya no está activa, así que ahora el cártel la utiliza como punto de entrega de contrabando. Hay un carguero a 500 metros a su noroeste. Hemos observado a personal trasladando un contenedor grande desde el barco a la plataforma. El contenedor está en lo alto de la plataforma. Creemos que se trata del misil. La 141, el Coronel Vargas y Lassado Company, se infiltrarán con tres lanchas para eliminar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto del barco. Graves, Sobe y Alejandro atacarán la plataforma y desactivarán el misil. El enemigo irá por todas. Las órdenes son eliminar todas las amenazas.